Mi nombre es Paula Mercedes Galdámez Barahona y soy una sobreviviente de cáncer. A paso de que me dijeran vas a tener un cáncer terminal y a lo contrario fue una segunda oportunidad de vida y me puse muy positiva y dije lo que me tenga que pasar pero lo voy a pasar bien. Mi experiencia ha sido excelente, excelente porque el apoyo es grande, inmenso desde el momento en que te dan un abrazo, no solo como doctores sino que como seres humanos te abrazan, tú sientes el apoyo, te dan fuerzas, te dicen vas a salir adelante, vas a estar muy bien, te vamos a ayudar, nosotros vamos a hacer lo necesario para que tú te cures. Ellos todo lo que me decían, me explicaban bien los procesos de lo que se iba a hacer, cómo iba a ir evolucionando todo, entonces yo siento que es agradecimiento lo que tengo hacia todos, doctores, enfermeras. Entonces mi consejo es ese, no callar, no ocultarse y ser positiva al 100%. Gracias. 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 Gracias.